No hay flor como la amapola, ni cariño como el mío, que me sentencian a muerte por tenerlo repartido. Ya a las dos de la mañana, me vinieron a llamar, preparé de ojitos negros y me tuve que entregar. La manita en el evangelio, la pongo yo aunque me muera, que yo no he matado a nadie de noche en la carretera. Los tormentos de mis negras duquelas, no se los mando ni a mi enemigo. Yo soñaba con clavito y canela, me despertaron, pagaron el castigo. Mi lulita clara, eres mi sangre y mi vida, con lo mucho que yo la quería, se va sin volver la cara. A pareidones me tienen vela, por todos los rincones te busco, Manuela. Mi lulita clara, porque eres hermosa, porque eres valiente. Ni espina, ni rosa, ni estrella de oriente. Me huye, me huye de día y de noche, de noche me esperas. Me quitas la vida con tu fe, con tu vento olera, que hoy estás en tus cabales, y mañana estarás loca. Manuela, Manuela, yo pierdo el sentido, me van a matar tu cantela. Mas no me arrepiento de haberte querido, porque es que me duele. Acabo y cada vez me duele, me tienes Manuela, loquito, perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!